¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? ¿Me acabo de levantar? Acá vamos a arrancar el vlog, el primer vlog. No sé ni en cuánto día nos vamos a quedar en Córdoba, pero bueno. Espero que disfruten el primer vlog. Los quiero. No, es más amigo, ahora cuando me despabiles voy a hablar de otra forma. ¿Vos estás? Estoy en la puta mierda. Después les contamos lo que pasó. Después les contamos lo que pasó porque tardamos como 12 horas para llegar. En los pasillos de la villa se comenta. Tenemos la entrada, gente. Bueno gente, estamos yendo a la cancha, estamos con Mateo y Román. Los otros se van en el auto de ahí. Tuvimos que ir de nube porque bueno, no lo saben todavía. Pero a Santi se le rompió el auto y lo tuvimos que dejar en Villa María. Sabes lo que le va a salir, ¿no? Apenas llegamos a la cancha voy a estar grabando y bueno, voy a grabar la reacción del partido. Y voy a grabar tipo la entrada, la salida. Ojalá que ganemos. Bueno gente, ya estamos acá. Estoy re transpirando, me re dormí en el auto. Uuu, da una sequita ese hermano. ¿Qué onda Gil? Gil de mierda. ¿La concha de tu madre? Es privada. Bueno gente, ya estamos acá con Román y con Mateo. Los otros van a venir el auto de ahí, ¿sabes? ¿Qué hora van a estacionar? Olvidate, vamos adentro de la cancha. Dejen en los comentarios cuánto creen que nos salió el Uber. Encima lo pagó Mateo. La chucha a la puta. ¿Qué, boludo? La chucha. Bueno, vamos a caminar donde van todos los boteros. Ya fue. Caminamos, caminamos, caminamos. Y cuando lleguemos voy grabando. Así que, vamos un rato. Estamos acá, estamos caminando, amigos. Nos tenemos que pegar toda la vuelta del estadio. O sea, nosotros estamos a aquel lado y tenemos que pegar la vuelta así. Toda la vuelta hay que dar, hermano. ¿Cómo se ve? ¿Qué, boludo? Ya que ya está bien, vivo acá. Bueno, gente. La gente estudiante. Gente de boca. Tipo, no se ofendan. No me importa lo que digas No me importa lo que digas lo demás Yo te sigo a todas partes Cada vez te quiero más Bueno gente, arrancó el primer tiempo Siéntense ahora amigos, dale No se van a sentar Ah, no se van a sentar Si se sientan, me siento Es que no se sientan y no veo, gato Siéntense Dale, marcarlo al chup Marcarlo al Benja, lo único que digas Benjamín, la concha bien de tu madre Hijo de mil puta Dale, dale, dale Que malo, dale Dale, dale, dale Ay, cha bien de tu madre ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí!